¿Qué es una guerra? ¿Estuviste alguna vez en una? Aunque tal vez nunca estuviste en una guerra física, sí hay una guerra espiritual. Hay una guerra de la cual tú y yo somos parte. En este libro, El Poder de la Esperanza, nos muestra acerca de esa guerra de la cual nosotros somos partícipes y todos los efectos que trae a nuestra vida. Esos problemas del bienestar emocional que a veces se presentan pueden ser resultado de esa guerra de la cual somos parte. Te invito hoy a que leas El Poder de la Esperanza y que lo compartas con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tu familia. Búscalo en la página de internet que te presentamos a continuación o consigue el libro físico y sabrás de qué guerra somos parte. El Poder de la Esperanza 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 El Poder de la Esperanza